Así señores, Sergio Faría suena el MDZ de esta manera, dale. Mucho más yo te amaré, pero si tú me mientes mentiré también, por eso piénsalo antes de hacer cualquier locura. No soy vengativo, no, no es que quieras yo pagar con traición, tal vez algún día te pueda perdonar, pero me llevaré con alguien para preguntarte así. Duele, siempre que se ama, duele, alguien que te engaña, duele, te calla la cara, quiso, lastima y como duele, si te gusta alguien, duele, y poco le importa si esta vez, y sé para que sientas lo que sentí en mi corazón. Baila, baila, baila esta cumbia, baila. Baila, baila esta cumbia, baila, baila, baila esta cumbia, baila. ¡Qué rica! Baila esta cumbia, baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie, sé que he desentado todos, vamos a bailar. Baila, baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie, sé que he desentado todos, vamos a bailar. Siento algo que me mueve, un ritmo, que me hace bailar, tomen todas sus parejas, todos vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura en todas, las manos en alto y grite, grite con la cura. Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie, sé que he desentado todos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie, sé que he desentado todos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura en todas, las manos en alto y grite, grite con la cura. ¡Ay, qué rica! Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie, sé que he desentado todos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie, sé que he desentado todos, vamos a bailar. Baila.